Infectados estarían cohabitando, conviviendo con los otros 11 que hasta el momento no han presentado sintomatología. De estos 11, que aparentemente no son portadores del virus, 5 son niños. Según el abogado, ninguna autoridad sanitaria, pese a tener ya reporte de esta familia que contrajo la pandemia, no se ha aproximado para hacer los controles respectivos y menos. Se ha hablado de la posibilidad de aislar principalmente a los niños que podrían ser blancos también de este virus. Lo que yo estoy reclamando y estoy informando es que toda esta semana o hace dos semanas no han hecho el seguimiento correspondiente. Ya, porque ve usted que no les han ido haciendo el seguimiento, no saben cuál es la situación y qué tan precaria está, cómo están viviendo. Ya, de 6 infectados, de 7 infectados, 9 y 9 no infectados, 5 son menores de edad, 5 menores que están sanos y que están expuestos a los enfermos. ¿Cómo no los han evacuado hace más de una semana? Mira, Victoria. ¿Decieres no respondieron? Ha respondido recién esta mañana. Ayer todo el día no ha brillado por su ausencia. Y recién esta mañana, porque se han hecho llamadas a algunas autoridades, es que han dicho que los van a evacuar. Mire, son las, ¿qué hora tienen? Las 9 y 20. 10 y 20. Y hasta ahora no los han evacuado. Ayer hasta mañana decirles que los van a evacuar. Esperemos que cumplan su palabra. De 16 personas, son una familia de 16 personas. 7 infectados, 9 sanos, un niño infectado y 5 menores no infectados. Entonces deberían haber evacuado ya hace más de 7 días. Esa es la preocupación. Los no infectados, para tener a los infectados en cuarentena, en cuartos distintos, se han hacinado en una cocina. Están durmiendo en el piso, en frazadas, en el sleeping. Y eso no puede permitirse, son niños. Entonces, y además que se está arriesgando que estos niños también salgan infectados. Estamos informando desde el Departamento de la Paz, donde el gobernador Félix Pazzi también ha llegado hoy hasta el Ministerio de Salud. De efectos de poder recabar toda la información de respaldo para la intervención de su servicio departamental de salud, que fue intervenido por este ministerio la semana pasada, amparados en un decreto supremo. Pazzi dice que no se opone a la intervención, sin embargo, quiere saber los alcances de los argumentos que llevaron a tomar esta decisión al gobierno. Dice además sospechar de que esta decisión podría haber sido motivada por la afinidad política que tiene la alcaldesa del Alto con la Presidenta Yanine. Yo tengo conocimiento por los medios de comunicación. También sin duda me ha llamado el ministro que va a ver este tipo de cambio, pero no conozco la documentación oficial. Y eso precisamente para que tenga un carácter legal y además tengo que conocer los alcances de esa documentación. Porque siempre me pregunto, ¿será solamente para atender coronavirus o también para el resto de las patologías? Porque nosotros no nos oponemos de, digamos, del nombramiento. Si eso mejora de manera positiva para atender este caso de coronavirus, bienvenido. Y por eso yo he considerado, o estar equivocado, esto ha sido un factor político. Porque, claro, la alcaldía de La Paz, el alto, el ministerio, pertenece a un solo partido, a una sola campaña. Por lo tanto, muy probablemente, la gobernación a través de sedes, como no es de ese partido, era un obstáculo. Claro, eso ya está dicho, ya está hecho. De ahí, nosotros necesitamos para enviar al Tribunal Constitucional, al Servicio Estatal de Autonomía, esta documentación oficial. A propósito de La Paz, les mostramos el video que circuló el fin de semana en redes sociales sobre una escena que se habría capturado en la ciudad satélite, en la ciudad del Alto, donde se observa a policías intentando persuadir a una persona adulta, a dos adultos y un menor, para que ingresen a sus casas, si no se están exponiendo en las calles a contraer el virus. En este audio se puede evidenciar de que la respuesta a los policías fue llamarlos motines, e incluso se los habría escupido al piso expresando que ahí tenían su coronavirus. Vamos a escuchar. Señora, retírese de su hogar, por favor. Quiere que retirase de su casa con su niña y embarazada todavía, señora. Por favor, ingrese a su domicilio. Ingrese a su domicilio, por favor. Los vecinos están reclamando. ¿Por qué le vas a sacar a mi hija foto? A tu verga, sácate. A tu verga, sácate mil veces. Hable, hable, señora. Que no se ha insultado todavía a usted, no se lo quiera. A mi corona, mía, chamba. No, 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 no. ¡Que salgan noticias! ¡Que salgan noticias! Motines de mierda, para eso son bien cabales. Motines, motines. La zona se ha sacado a la mierda otra gente. Seguimos en el departamento de La Paz, donde el fiscal del distrito ha informado sobre la aprehensión de tres funcionarios de la dirección de bienes incautados que fueron sorprendidos en un vehículo oficial en absoluto estado de ebriedad, violando la cuarentena y además haciendo uso indebido de bienes del Estado. La autoridad del Ministerio Público ha dicho que ya se presentó la imputación formal y van a pedir la detención preventiva de estos tres funcionarios. Hemos tomado conocimiento con nuestro fiscal de turno, que el día de ayer era la noche. La madrugada se ha podido proceder a la aprehensión de tres personas que supuestamente trabajan en Dirkabi, dentro de una movilidad perteneciente a Dirkabi, y uno de ellos inclusive estaba manejando varias llaves de movilidades. Entonces se ha procedido a la imputación por primer atentas contra la salud pública y por uso indebido de bienes del Estado, donde ya se ha interoperado la misma ante el juzgado, y me imagino que en el transcurso del día nos va a señalar la audiencia para que se pueda dar. ¿Ustedes qué están pidiendo en este caso, doctor? La detención preventiva, porque uno, estaba en el estado de ebriedad, dos, incumpliendo la cuarentena, tres, usando bienes que son pertenecientes al Estado, que podrían utilizarse inclusive para poder llevar enfermos a otro lugar. ¿En qué zona ocurrió esto y qué delitos se les atribuye a esas tres personas? Esto está, como le digo, en investigación, los delitos son atentas contra la salud pública y uso indebido de bienes del Estado. ¿Son de la dirección nacional o departamental? Entiendo que son departamental. ¿Qué dijeron al momento de su declaración? Se atendieron al silencio, se atendieron al silencio. ¿Todos son varones, doctor? Tres varones. Vagoneta, camioneta, ¿era el vehículo? Creo que es una varoneta. Vamos a cambiar el ámbito informativo de La Paz. Nos vamos hasta el departamento de Santa Cruz, porque la madrugada de hoy, un fuerte rumor, rumor que hablaba acerca... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!